Aquí viene Darío Gómez, Posada, Charrito Negro, Fernando Aguilar, Franci, Paola Jara, Luisito Muñoz, el andariego, Jorge Luis Hortúa, Martín Hortúa, el Seguido, el Alegre Escordillera, todos vienen acá. Arely Senao, todos, Jessy, todos vienen acá, Juliana, ¿qué más te puedo decir? Programa muy bueno, Antonio. Apoyando el talento colombiano. Aquí los trato por igual, el que comienza y el que figura. Todos son igualitos, aquí no hay ningún problema. Bueno, letra de Martincito Hortúa. Letra de Martín Hortúa. Martín Hortúa, esta es otra letra. Un abrazo grande para Martín, hombre. Para Martincito. Sí, ese tema es muy bueno también. No porque yo lo cante ni nada de eso, pero sí es una letra muy buena. Ustedes ya creo que la han escuchado, ¿cierto? Me soñé con la muerte. Aquí está. Buenísimo. Fernando Aguilar, me soñé con la muerte. Para el amigo que acaba de decir que la primera vez que me ve cantar, ahí le voy a dedicar este tema y escúchelo con mucho cuidado y verá que es muy sabroso. Yo. Eso. Me soñé que estaba muerto y antes de morir me enojaba. Era tan fea esa pelona y el lugar donde me llevaba. Y vi cuatro candelabros que a mi cuerpo lo alumbraba. También miré mucha gente que lloraba y rezaba. Pero me causó más gracia cuando enterrar me llevaron. Tan buena gente que le era, decían los que me mataron. Cuando uno vive la gente a diario le hacen la guerra. Pero llega el día en que muere y por uno lloran y rezan. Y me acordé que con plata se compran muchas conciencias. Al ver la muerte tan flaca pensé que era de pobreza. Yo la miré con ternura y le dije acérquese amiga. Te doy todo lo que tengo y tú me devuelves la vida. Me dijo que te has creído que has venido a sobornarme. ¿Acaso estás en tu tierra o me vistes cara de hambre? Tú no eres dueño de nada, no ves que tú ya estás muerto. Lo que tuviste en vida ya se lo están repartiendo. Yo voy a gastar mi dinero antes que llegue la muerte. Para que nadie se mate por lo que un día yo dejé. No es dueño de nada. No es dueño de nada porque que no me viste. No es dueño de nada porque no me lo hice. Yo voy a gastar mi dinero antes que tú ya no me lo hice.